Hoy preparamos pollo en una manera que solo a pensarlo me saliva la boca. ¡Empecemos! Estoy utilizando muslo y piernitas de pollo, pero tú puedes utilizar la parte del pollo que más te gusta. Antes de ponerlo a freír, lo paso arriba del quemador para quemar eventual plumas que aún pueda tener y a freír. En una sartén, un giro de aceite extra virgen de oliva y adentro el pollo con el lado de la piel. Así. Hay que dorarlo bien a fuego bajo, así que lo dejamos ahí un buen rato. Mientras tanto, vamos a cortar las verduras. Cortamos en rodajas la zanahoria, no demasiado fina. Y cortamos también cebolla en rodajas, no demasiado fina. Checamos. Perfecto, le damos vuelta. Y lo dejamos dorar también del otro lado. Muy bien, también del otro lado está dorado, podemos sacar el pollo. De acuerdo que todas las recetas, así como la mayoría de los productos que yo utilizo, lo encuentras en mi página web, www.papafelice.com Vino blanco. Agregamos la zanahoria. La cebolla. Agregamos ajo, todo lo que quieras, pero no menos de tres dientes. Dos hojitas de laurel y molemos un poquito de pimienta. En lugar de moler la pimienta, la podemos agregar también en granos, como una cucharada. Y si te gusta, también un poquito de picante. Voy a utilizar medio peperoncino. Y adentro el peperoncino. Y dejamos cocinar todas las verduras hasta que el líquido evapore o se absorba. Alrededor de 10 minutos. Mira, todo el líquido evaporó, está absorbido. Así que podemos seguir la preparación agregando el pollo. Y ahorita agregamos los demás ingredientes. Vinagre de vino blanco. Tomate cherry. El tomate cherry lo puedes cortar también por la mitad. Yo prefiero agregarlo entero. Como siempre, todos los ingredientes y las cantidades las encuentras en la descripción del video. Salamos. Dos ramitas de romero. Y azafrán. Y cubrimos con simple agua hirviendo. En italiano esta receta se llama pollo in scapece. Me parece muy interesante explicarte qué significa el término scapece. Que es muy utilizado en el Italia del Sur y también en Liguria. Se suele indicar un procedimiento de conservación de los alimentos bajo vinagre. Tiene un origen árabe. Pero reelaborado también por la tradición culinaria italiana, española y también portugués. A lo mejor el término scapece en español lo podemos traducir con escabece. Pero no estoy seguro. Así que coméntame algo. Y también dime si en tu país cocinas algo similar. Y lo llamas con el término escabece. Tapamos y lo dejamos cocinar a fuego moderado por 30-40 minutos. ¿Te ha gustado la receta hasta aquí? ¿Por qué no pones pulgar arriba, dejas un comentario o compartes el video? Esto me ayuda muchísimo para que crezca el canal. Y si te gusta la cocina italiana y quieres aprender más, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada cuando subo un nuevo video gratis. ¿Sabes cuándo fijarte si la cocción del pollo está perfecta? Cuando el hueso se empieza a separar por completo desde la carne. Mira, así está bien. Perfecto. Si te fijas, el hueso está perfectamente separado desde la carne. Podemos apagar. Este pollo lo podemos comer caliente. Pero la verdad, sacamos lo mejor de lo mejor si lo vamos a comer frío. Así que te sugiero de guardarlo en esta manera. Ponemos el pollo abajo y lo cubrimos con todo el condimento que tenemos. Así. Tapa y comértelo bien frío. Verás qué sabor. Pero yo lo voy a probar también si está caliente para averiguar cómo salió. Sabrosísimo. El aroma increíble. Me salió la boca. Imagínate cuando se enfría. Todo el sabor del vinagre, de las verduras. Algo increíble. Pruébalo. Vale la pena. Nos vemos hasta la próxima con otra increíble receta. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Ah, y si te gusta cocinar carne, eso lo hemos visto en este video. Y luego me contarás. Hasta la próxima. ¡Chao! Buenísimo. Un beso y un beso y un beso y un beso.